¡Suscríbete al canal! Me tarda mucho en abrir. Me tarda mucho en abrir. ¿Por qué? Os preguntaréis. ¿Por qué lo tengo petado? Pues porque tengo preparados los tier lists que haremos. Tengo preparados para hacer las notas de la temporada. Tengo preparadas las predicciones de la semifinal de la Champions que las hicimos en su momento. Tengo aquí un montón de cosas preparadas. Son un montón de archivos, un montón de cosas y bueno, pues se peta un poquito y por eso he tenido que empezar un poco más tarde. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí a tope para continuar con el modo carrera de Real Madrid. Hoy no va a ser el último episodio de la temporada, pero sí el penúltimo. Sí el penúltimo. Estamos a día 8 de marzo. Estamos en la recta final con el final de liga. Son 13 partidos, la Champions hasta que nos eliminen y la Copa del Rey donde tendremos que jugar una final contra el Almería. La verdad que hemos tenido suerte. Hoy se va a decidir la liga porque nos enfrentamos al Sevilla, nos enfrentamos al Atlético de Madrid. Partidos duros, partidos gordos y el Atlético ahora mismo está 8 puntos. Si nos da por ganar el Atlético se va a quedar a 11. Y ya eso va a oler a liga. Va a oler a liga porque claro, el Atlético de Madrid en la vida real está cerca, o bueno, ha estado cerca de perder su grandísima ventaja. Pero yo aquí no voy a perder una ventaja de 11 puntos. El Atlético de la vida real puede perder esa ventaja, pero yo aquí no voy a perderla. Así que nada chicos, vamos a comenzar con este partido contra Sevilla, que es el que inaugura hoy en directo. Y para los que estéis viendo en YouTube, pues nada, pues podéis dejar un like. Podéis dejar un like, lo tenéis permitido. Podéis dejar un like ahí si queréis. Y tan contentos todos. Voy a ponernos por aquí el calendario de esta semana. A ver si es posible. A ver si es posible. Vale, ahí lo tenemos. Esta semana tendremos directo hoy lunes, episodio 35 de Real Madrid. Mañana, episodio 15 de la Superliga Spectral. Acabaremos la segunda temporada. El miércoles haremos un Jastating. El miércoles estaremos aquí un rato. Y entre otras cosas, echaremos un ojo a las miniaturas, a la nueva serie que puede venir. También hablaremos un poco de la vida. Hablaremos de la vida. Pero también echaremos un ojo a cositas del canal. La nueva serie que va a venir. Cómo podemos mejorar las miniaturas. Con círculos, con flechas rojas. Señalando por todas partes, ¿no? Como le gusta hacer a la gente. El jueves veremos el Granada-Real Madrid. Y en principio, el domingo, veremos la jornada 37 de Liga. Jornada unificada. Pues eso. El modo de carrera inovables esta semana no lo voy a hacer. Vamos a dejar una semanita de descanso. Y falta me hacía, ¿eh? Que llevamos, no sé si dos o tres semanas, hacemos directo todos los días. Y, bueno, pues un descansito no va a venirme a mí nada mal. Bueno, chicos, fue Real Madrid-Sevilla para comenzar hoy. Vamos, vamos a darle. Joder, tío. Para un día que trabajo y cae en jueves el Madrid. Joder, mala suerte, tío. Mala suerte. Aquí sí se puede porque existe el fantástico factor emoción. A ver, existe el factor emoción, pero también existe el factor entrar a evitar el factor emoción. Eso también existe, sin duda. A ver, ayer Luis no hubo ningún robo. A mí no me parece que hubiese ningún robo ayer. Me parece que hay un penalti muy claro de militado. Sí que es verdad que, bueno, va de espaldas, no mira el balón, le rebota en el hombro. Vale, todo eso es verdad, pero no deja de tener el brazo aquí. Y por mucho que joda, para mí es penalti de militado. Y el problema... Ayer no hubo robo, ni hubo victorias. El problema es que se pita la mano de militado, pero no se pita la mano de Felipe. No se pita la mano de Miranda. El problema es ese. El problema no es que se pita ya la mano de militado. Es que se pita la de militado porque es en contra de Madrid. Pero la que es a favor de Madrid y de Felipe, no se pita. La que es a favor de Madrid y de Miranda, tampoco se pita. El problema es ese. No es un problema de que ayer lo de militado no fuese penalti. Sí, sí fue penalti. Pero claro, es penalti eso... Es penalti cuando nos conviene. Es penalti cuando nos conviene. Ayer el árbitro del VAR, González, era el mismo árbitro del partido contra Betis. El mismo árbitro de la mano de Miranda. Y ayer consideró que se tenía que mirar la mano de militado, pero con un Miranda no se consideró que tenía que mirar la mano de Miranda. Que era un remate de militado a puerta. Que era penalti y roja. Era penalti y roja. Porque era un tiro a puerta. Y era gol. Es que estas cosas... Es que no hay por dónde cogerlo. Yo ya... Bueno, me lo vengo avisando ya desde hace una semana, más o menos. He hecho un informe con todos los errores arbitrales en los partidos del Real Madrid en esta liga. Los datos... Para mí no son escandalosos porque... Porque sabía lo que iba a hacer. Sabía lo que estaba mirando porque yo he visto todos los partidos del Madrid. Entonces, para mí no era escandaloso. Pero para una persona... Para una persona neutral o para una persona que piensa que el Madrid roba... Cuando yo saqué los datos y saqué las cosas... Es que no. Es que no. Es que no cuela el discurso de que el Madrid roba. Es que no cuela. Es que no cuela. Es que no cuela. Pero ya no solo esta temporada. Es que la pasada tampoco. Que la pasada se decía... No, el Madrid ganó con el VAR. Que el Madrid ganó con el VAR de qué. El año pasado se criticaban los aciertos arbitrales. A favor de Real Madrid. Es que... Tócate los huevos. Y aparte de esos aciertos arbitrales... Yo creo que el Madrid... No me voy a poder hacer un análisis de la pasada temporada. Pero al Madrid el año pasado le quitaron puntos también, ¿eh? Le quitaron puntos también, ¿eh? Recuerdo... No sé si una derrota que fue contra el Mallorca... Un penalti a Brian Díaz... Clarísimo. Clarísimo. Voy a poner un ejemplo. La primera temporada del VAR... La primera temporada del VAR... Tuvimos el todo ok José Luis... Con un penalti clarísimo a Vinicius Junior. Entonces... Que la gente venga con historias de que el Madrid roba... Es que no cuela. A mí me cansa ya... A mí me cansa ya ese discurso... Porque es que no cuela, tío. Es que no cuela, de verdad. Es que no cuela, tío. Es que no cuela. Es que no cuela, tío. Es que ese discurso a mí me cansa. Me aburre ese discurso. Porque es falso. ¿Y el Madrid ha sido más beneficiado... Que el Betis, el Elche o la Real Sociedad? Pues probablemente sí. Pero la comparación del Real Madrid... Hay que hacerla con el Barcelona... Y con el Atlético de Madrid. Que son... Los que compiten... Por el mismo objetivo. En fin. A todo esto estamos empatando a cero contra Sevilla. Minuto 76 de partida. Después de este discurso... Tan maravilloso que he dado yo sobre el Real Madrid... Y... Las mentiras de la gente. Porque son mentiras. Porque... Porque son discursos que no cuelan. Que es que no cuelan. Que cualquiera que haya visto los... Todos los partidos de Madrid... Sabe que es mentira. Entonces queda muy bien el populismo de... Barato este de... De Madrid roba. No. No roba, hijo. No roba. No roba. Y ojalá no se quede hecho ahí. ¿Por qué no has tirado? Pues no sé por qué no has tirado. Pero vamos a empatar contra Sevilla. Como ayer. Vamos a empatar contra Sevilla. O vamos a mágicamente marcar un gol en la última jugada. A ver. Hemos merecido algo. No hemos llegado mucho. Más que el Sevilla. Voy a intentar marcar un gol. Voy a intentar monarquiar. Bueno, hijo. Voy a intentar marcar si sacamos bien de banda. Claro. Voy a intentar marcar si sacamos bien de banda. Si no conseguimos ni sacar bien de banda... Bueno, pues empatamos a cero contra Sevilla. Mala forma para comenzar hoy. Porque a mí me gustaría... Me habría gustado sentenciar la liga. Y este empate puede hacer que Atlético me recorte dos puntos. No es una buena forma de comenzar esta. ¿Se puede decir que los árbitros españoles no tienen nivel profesional para arbitrar? Lo digo en general. ¿Los cambios para cuándo? Sí, los cambios me los he comido, la verdad. El Atlético me recorta dos puntos. Eso lo teníamos todos clarísimo. Los árbitros españoles. Es que no lo sé. Es que yo os lo digo de verdad. Es que es imposible no pensar en una conspiración... Cuando es una temporada tras otra. Es que es una temporada tras otra en la que el Madrid es perjudicado. Es que no es esta. Es que no es esta. Es que es esta. Es que es la anterior. Por mucho que se diga de la anterior. Es que es la anterior. Es que es la otra. Es que es la otra. Es que la temporada que llega Zidane a mitad de temporada en enero. Pierde la liga al Madrid por un punto. Y el Barça mete... No sé si fueron 10 goles en fuera de juego. Esa temporada. No había VAR. No había VAR, pero... 10 goles en fuera de juego o algo así. La estadística era brutal. El Barça tuvo dos años sin que le pentase un penalti en contra. El Barça hizo el récord de penaltis a favor en una liga. Es que... Es que el discurso... El discurso no cuela, tío. Es que no cuela. Al Madrid se le tiene una envidia. Se le tiene una envidia al Madrid, por favor. Por favor, al Madrid se le tiene una envidia. Y yo creo que de ahí viene el discurso de... El Madrid roba. Es que es mentira. Es que es mentira. Es que es mentira. O cuando se dice... No, el Madrid la Champions robada. ¿Pero qué Champions robada? ¿Pero qué Champions robada contra el Bayern de Múnich? ¿Eh? Que se ha hablado mucho del partido ese que ha metido dos goles en fuera de juego. Vale. Antes de ese fuera de juego, en el partido de ida. Le pitan un penalti al Madrid en contra. Con un balón que da aquí. ¿Eh? Da aquí en el hombro. Que no es penalti ni es mierda. Le da en el hombro. Le pita mano. Y le pita penalti en contra el Madrid. Acaba fallando Vidal. Y en el partido de vuelta... Mete un gole fuera de juego al Bayern de Múnich. Que sí que es un gole fuera de juego. No fuerza una prórroga. Que es donde el Madrid marca los goles en fuera de juego. Entonces... Es que lo discurso de los discursos de esto es que no cuela. No cuela, no cuela, no cuela, tío. No cuela. Leí un mensaje de que todos los equipos de Primera de Europa, 730 aproximadamente, en Madrid están en puesto 683 en salto arbitral. Pero si es que es así. Pero si es que es así. Pero si es que es así. Si es que es una realidad. Si es que es así. El Madrid no va y Zidane tiene flor. A Pei no me vas a provocar. Como diría Loco Gatti. No me vas a provocar. A mí no me vas a provocar. Bueno, me alcupe ya. Medio izquierdo, ahí está. Le cambiamos la posición. Es una posición en la que lo vamos a utilizar en la selección española. Entiendo que como lateral no pierde, ¿no? A ver. Viene siendo lateral carrilete mucho tiempo. No vas a perder, ¿no? Tiene más 5. Tiene más 5. Si lo pongo de lateral, más 4. Pierde uno solo. Vale, pues ahí está Marco Curella. Que ahora es medio izquierdo. Y para utilizarlo en la selección. Ya sabéis que estábamos con ese esquema nuevo. Que la verdad es que no funcionó bastante bien. Y... Y bueno. Pues, de hecho, la selección que viene... Dentro de poco. Pero ahora vamos a enfrentarnos al Atlético de Madrid. Después empatar contra el Sevilla, tío. Es momento de ganar, ¿eh? Es momento de ganar. El Atlético se ha puesto a 6 puntos. Es momento de ganar. Y de alejar al Atlético de Madrid. Me ha recortado esos 2 puntos por el empate contra el Sevilla. No, no. No podemos fallar, ¿eh, chicos? No podemos fallar. Es momento de dar la cara. Y de ganar hasta el Atlético de Madrid. Que se va a plantar con Yano Black. Ah, saco. Saco. Ah, saco. Este es el que tenemos en los indomables. Dinéyer, Upamecano, Lodi. González, Varela, Coman y Valera. Y arriba Joao Félix con Tame Abram. No sé quién es Valera. ¿Mero izquierdo Valera? No tengo ni idea de quién es. No me suena. No me suena. Pero vamos al derbi. Voy sin cambios, evidentemente. A ver, que estoy saliendo con lo mejor que tenemos. Tenemos que ganar este partido. Ya antes se ha empatado contra el Sevilla. Un partido que yo creo que se podría haber ganado. Ha tenido ahí alguna... Ha tenido ahí alguna... Eh... Ha-Lab. Eh... Nicolo Varela. No, a ver. Sé que es Nicolo Varela, pero ese es Nicolo Varela con B, el centrocampista. Pero hay uno jugando Germán Germán Valera Que no es lo mismo Está Nicolo Varela En el centro de campo Y está Germán Valera Como medio izquierdo Que no sé quién es ¿Alguien lo conoce? Tiene pinta de argentino Germán Valera Tiene pinta de argentino ¿Tenéis información sobre este jugador? ¿Sabéis quién es? Podría haber con Rodrigo El centro de Rodrigo no va a llegar en Mbappé Tiene que ganar Va, hay que ganar esto, eh Hay que ganar esto No se miro Cuidado Cuidado, cuidado Cuando sacarlo de ahí Bien baranco Odegaard El paseo de Odegaard no ¿Puede ser el Germán de Granada? No, no, no No, ese es Germán Germán Sánchez creo que es ese, ¿no? Germán Valera A mí me está sonando a Algún argentino joven Que tiene buen potencial Ha crecido Y lo ha fichado al Atlético de Madrid A mí me está sonando a eso O quizá podría ser incluso un Rillén No descartaría que fuese un Rillén No lo sé Va, hay búsquedas en Show FIFA Lo busco o qué Ahora lo descansó A ver Voy a ir buscándolo A ver Es Valera Este es Germán Valera Mira Pues no es argentino Es español Del Tenerife 83 de potencial Claro, pero estamos jugando Con otra base de datos Más antigua Creo que base de datos Es esta Ah, mira No, jugador del Atlético Jugador del Atlético Ojo Valverde con Rodrigo Paró Black Rodrigo No estamos para que falles esas No estamos, Rodrigo No estamos No estamos para eso No estamos para eso No, ni para que el Atlético Me marque Uh, ha tapado Valverde Ese tiro Ese tiro Ese tiro Iba a entrar por la escuadra Os digo yo que ese tiro Iba a entrar por la escuadra Madre mía No, no Pues Germán Valera Es jugador real Al final es jugador real Y jugador del Atlético de Madrid 82 de potencial A día de hoy Juegan en Tenerife No sé si he cedido Pero juegan en Tenerife ¿Joder Rodrigo? Falta Le falta Un punto ahí a Rodrigo Falta Le falta un poco a Rodrigo Y ya no es cuestión De que le falte un poco a Rodrigo Es que realmente No nos ha funcionado Casi ningún extremo Este año No funcionan los extremos O por la formación Que tengo yo Pues no funcionan los extremos No, no, no sé Bueno, pero es que Mbappé Sí funciona No lo sé Pero los extremos No marcan demasiado Ojo Ojo Haaland Recorta Haaland El disparo Restazado por Oblak Otra vez Y Mbappé Atento Al rechace Para hacer el primer gol De partida Está 0-1 En el metropolitano Chicos Este gol es importante Porque nos dejaría a 9 Este gol nos dejaría a 9 Es importante esto Ojo Fuso ese balón Vale, fuera Mira, ahí está Germán Valera Fuera Entrado Carrasco Entrado Camello Ojo viene Valverde Valverde con Haaland Apertura para Mendy Mendy, Mendy Mendy, Mendy Se lía con el balón Igual que la vida real Y acaba perdiendo Si para el juego Bueno, voy a hacer los cambios Para que en cuanto pare el juego Veamos otra cosa aquí Vamos a entrar al cubo Quiero quitar a Rodrigo Pero Voy a meter a Mbappé A pie natural Y estoy entre Reynier Tomar Cucurella Voy a meter a Reynier En el campo Reynier siempre Deja detalles Y Cucurella del lateral Venga Venga, y ahora solo falta Que el Atlético no me marque En esta jugada Y que se haga los cambios No es que la manta A ver, a ver Voy a entrar Porque estoy viendo aquí Courtois Se está liando un poco ¿La ha sacado con el pie? ¿A quién? Bien, bien Bien, bien, bien Courtois No lo has liado Bien Ojo, tiene un exagerado Lo he encontrado A Rodrigo Rodrigo Gómez Rodrigo El centro para Es Haaland Qué bien lo has hecho a Rodrigo Qué bien lo has hecho a Rodrigo Bien Bien Podría haber tirado Y podría haber fallado O podría haberle puesto El paseo a Haaland Para que marcarse a puerta vacía Pues muy bien Muy bien hecho Gol de Haaland Gol de Mbappé 0-2 Y el Atlético Al carrer El Atlético Al carrer Porque yo no voy a perder 9 puntos de ventaja No voy a perder 9 puntos de ventaja Chicos La liga Empieza a oler A blanco A blanco madridista La liga de aquí De modo carrer La real Sí que huele al Atlético Pero bueno Esperaremos Esperaremos el pinchazo Del Atlético de Madrid Aunque tampoco sé si en Madrid Va a ganar lo que le queda Ojo a los rebotes Ojo a los rebotes Uy Coman ahí con los rebotes Y las cosas ¿Veis al Atlético Pinchando Alguno de los tres partidos Que le queda? Ahí está Victoria Saludos chicos Mbappé y Jalá Marca los goles Y nos da la victoria En un partido clave En este derbi Que nos deja a 9 puntos Yo he visto que Mbappé Se ha llevado el rebote Con la mano El rebote del Madrid Puede ser Mundi Sí, sí Yo creo que Mbappé Está agradecido De que no haya directo En Youtube Después del timeout Que le metió el bot De la semana pasada Pero cuánto tiempo Cuánto tiempo Estuviste afuera Mbappé ¿Fue mucho? Por cierto Reguilón 89 ¿Qué potencial tiene Reguilón? Mira Me voy a llevar a Reguilón Me voy a llevar a Reguilón Yo no sé qué potencial Tiene Reguilón Pero Y después tenemos aquí Un Dani Carvajal ¿Qué edad tiene Carvajal? Tiene 33 Pero sigue en 88 De media Ricky está en 87 Claro Es que tener en cuenta Que este parón es importante Porque este parón viene de Venimos desde noviembre Sin competir con la selección Entonces Pasado 4 meses En 4 meses ha podido haber Evolución Y estoy viendo que sí Que ha habido evolución ¿No? Reguilón A un nivel muy alto También Ricky ¿Me debería llevar a Ricky? ¿A Ricky o qué? ¿Cuántos centrales me llevo? Pau, Unai Yerai Hermoso Y Erick Hacía 5 ¿De dónde tendría que quitar jugadores Para poder llevarme a Ricky? ¿Tendría que quitar a Roberto Rivera Por ejemplo? Pero es que a Ricky Le estoy viendo sitio O no sé si Es que no sé si le estoy viendo sitio O no Yo creo que la duda es Ricky o Dani Olmo Yo creo que la duda es esta Pero teniendo en cuenta Que Dani Olmo Es más media punta Y que puede jugar incluso delantero Creo que Ricky se va a quedar fuera 5 centrales necesitas Juego a nuestra defensa de 3 Me gusta llevarme 5 por si acaso Quita Llorente Pues Llorente es titular en esta selección Llorente tiene poca media Pero es que Ya sabéis que Aquí en esta simulación En la simulación visual La media no es relevante Y lo importante es el rendimiento Y Marco Llorente es titular en este equipo Por mucho que sea Que menos media tenga Y el tema de 5 centrales Me gusta llevarme 5 centrales Me gusta tener Tener alternativas Por si acaso Sobre todo porque A ver Tenemos a Es que al final tenemos a Pau Torres Que es zurdo Mario Hermoso Que también es zurdo Después Eric García A Eric García no lo voy a sacar Porque lo tenemos fichado en el Madrid Y lo he fichado en el Madrid Para meterlo en la selección No para Ir Haciéndolo progresar Pero duda estaría Quitar Quitar entre una Y Núñez y Geray A lo mejor a uno Pero bueno Tampoco Si es que tampoco le voy a dar minutos a Ricky Si no hay sitio Si no hay sitio Es que de fuera Pedri Pues Pedri todavía no ha tenido No ha tenido buena progresión Para defensa de tres Si aunque Podrías poner a Llorente de central Llorente de central Me parece arriesgado Llorente de central No lo he probado Creo que lo utilizamos de carrilero Los últimos partidos Creo que lo puse de carrilero De hecho A Marco y Llorente Ahora 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 nos paramos a ver la selección ¿Vale? Pero la selección Nos había funcionado bien En el último En el último parón De selecciones que tuvimos El de noviembre Pero bueno Antes de selección Antes de nada eso Chicos La Champions La Champions Algún jugador ahí cansadillo Pero va a jugar igualmente ¿No? Alexander Lannan un poco cansado También Odegaard No Odegaard no Valverde Valverde también un poco Pero no vamos a hacer ningún cambio Es la Champions Son los octavos de final Y venimos a ganar 0-1 En el Johan Cruyff Arena Nos vale con un empate Lo que no nos vale Es que el Ajax Marque nada más empezar Porque entonces ahí Empiezan los problemas Juega Nara Que aquí no está sancionado Juega Gravenberg Neres También está por ahí Kudus Bueno Vamos a A ver qué tal Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Pero yo creo que Deberíamos pasar la eliminatoria Sin demasiados problemas Traemos ese gol de ventaja Y no deberíamos encajar Estamos fiables atrás Pasaremos a Cuartos Veo que el Ajax Mueve muy rápido la bola Bueno Matáis el Ix Ojo la pérdida de Rodrigo Perdido ahí En zona peligrosa Oye Mueve muy rápido La pelota el Ajax Oye No me están gustando No me están gustando Estos primeros minutos Recuperamos ahora a nosotros Venga Recuperamos ahora a nosotros Y salimos Ojo Trent Se tiene que frenar Deja atrás a Casemiro Este con Haaland Deja para Valverde Mira Mondi Tío Estaba entrando Mondi Ha estado lento Haaland Atrás con Casemiro Para Odegaard No lo han visto Casemiro con Haaland Estaba entrando Valverde No lo han visto Casemiro con Odegaard Filtro para Haaland Y ahí están los noruegos Con esa conexión En la Champions Tío de verdad Os juro de verdad Que esto es increíble Tío Cada vez que hay partidos De Champions Aparecen Odegaard y Haaland Se juntan Y son Siempre claves Tío Lo de Odegaard y Haaland En la Champions En este modo carrera Es increíble Pero de verdad Es increíble Tío Los mejores partidos De Odegaard Odegaard me está pareciendo Esta última temporada Estas dos últimas temporadas Me está pareciendo Un poco irregular Porque hay partidos Que fallan muchos pases Que no No termina de No termina de aparecer Pero hay llegar la Champions Y vemos a un Odegaard Estelar Y a un Haaland También Estelar Es increíble La Champions De los noruegos No, no La Champions De los noruegos Siempre Juego al verde Tiro rechazado Varane con Casemiro Casemiro que prueba Casemiro que recuperaba Casemiro que pierde Bueno ¿Cómo va lo Temper Con el cambio de posición A medio centro? Pues Creo que iba bien De todas formas Tampoco hay prisa Es un jugador muy joven Va a acabar cambiando ¿Quién será el Vaitadic En este partido? Pues no va a ser nadie El Vaitadic Porque este 1-0 Ahora mismo Nos da Ventaja Y tranquilidad Juega Odegaard Balón para Haaland Salvo a Onana A punto de hacer Un segundo gol Otra vez asistencia A Odegaard Haaland Si es que es lo que digo Si es que estos dos En la Champions Yo no sé qué les pasa Que se vienen arribísimas Pues 1-0 1-0 al descanso Ha habido dos ocasiones Esa del gol Y esa segunda Que ha salvado Onana A Haaland Pues ojo Odegaard Porque por detrás Vienen buenos media puntas Si pero es que Cubo también Tuvo temporada de explosión Pero tampoco Termina de aparecer ahora Rainier es el que Si me gusta bastante Igual después Rainier También empieza A flojear un poco No lo sé Pero es que A mi por sensaciones Odegaard muy bien Al principio Después cae un poco Cubo muy bien al principio Después cae un poco Rainier Muy bien al principio De momento no ha caído De momento no ha caído Tampoco le hemos dado A Rainier 40 partidos seguidos El titular Igual cuando se los demos También vemos que Cae un poco No lo sé En el Ajax Vais a aguantarle bien ahí Aguantamos Bien El Ajax Tiene que hacer dos goles No creo que vaya a hacerlos Estamos defendiendo bien Está el Ajax Con bastante posesión Pero bueno Estamos defendiendo bien Mappé había perdido el balón Lo recupera finalmente Deja para Valverde A ver Valverde A ver Valverde Valverde con Haaland El centro para Rodrigo O Nana Rodrigo no está acertado Ha estado acertado Rodrigo También falló Contra Atlético Creo que fue No está acertado La definición Rodrigo Y eso me lo esperaría De Vinicius Pero no de Rodrigo Bueno Cubo dentro Bloqueamper dentro Y me voy a cargar a Valan Pago torres dentro Cubo en banda derecha Bueno Cubo en banda derecha Es algo que No me termina bien de convencer Pero bueno Incluso podría meter a Odegaard Me voy a meter a Odegaard en banda ¿Por qué? Pues porque tiene Mejor tiro Y porque Cubo Como me diapunta Va a entrar más en juego ¿Tiene las mismas instrucciones En Rodrigo y Mbappé? Pues yo diría que sí Yo diría que sí ¿Cómo harás cuando los directos En Madrid Estén todos en YouTube? ¿Dejarás de subir vídeo Cada dos días? Eh, sí Claro Claro No queda otra opción ¿No? El momento en el que YouTube alcanza a Twitch Que no sé si es esta semana Esta semana no es No sé si es la semana que viene Creo Creo que es la semana que viene Bueno, bueno Tened en cuenta La semana que viene Vamos a acabar la temporada Entonces la semana que viene Acabamos la temporada Aquí en Twitch Y ya la siguiente será en YouTube ¿Qué implica eso? ¡Qué fail! ¡Qué fail! Ha estado el Ajax A punto de marcarme gol En la última jugada de partido Un gol que no habría servido de nada Y han hecho el pase de la muerte En fuera de juego ¡Qué fail! ¡Qué fail del Ajax! Bueno, eh Ganamos 1-0 2-0 en el global No ha sido una grandísima eliminatoria Pero puerta 0 Dos victorias Y a cuartos El Madrid Pues sí, evidentemente Cuando empiece a hacer directos En YouTube del Madrid Será imposible Porque es que será imposible Que Que haga directo Si por ejemplo Tenemos el episodio Es que si hago un directo a la semana Pues será un directo a la semana Es que es eso Si hago un directo a la semana Hay un directo a la semana No, no, no No hay más No, no hay más Uf, entrenador ¡Qué subidón! Muchas gracias por haberme dado la oportunidad De mostrar lo que puedo aportar al equipo Te veo futuro en este club A ver ¿Has hecho un partidazo? No Te veo futuro en este club Tampoco voy a decir que has hecho un partidazo Porque No sé si se ha tocado algo ¿No? Pero sí vamos a Felicitar al chaval, hombre Te trasladarás a YouTube O ya no O ya no Estoy perdido Yo también estoy perdido, William Yo también estoy perdido Porque no tengo muy claro lo que voy a hacer Mira, la semana que viene acabamos la temporada Eso está muy claro, ¿vale? Mira, la semana pasada acabamos la temporada de Indomables Esta semana acabamos la temporada de Superliga La semana que viene acabamos la temporada Del Modo Carrera del Real Madrid De la quinta temporada ¿Vale? Acabamos A partir de ahí ¿Qué es esto? Por un momento pensaba que me iba a tener que salir Ahora, ahora Que sea por un año Quiero empezar la serie nueva Jugando Quiero que haya menos contenido en el canal Entonces No sé qué voy a hacer Es que estoy yendo al día A mí me gusta siempre tener las cosas planificadas Pero Ahora mismo me está siendo imposible Porque es que va a depender de De cómo vayan sucediendo las cosas Porque Claro Puede que ahora la posibilidad sea Hacer los directos en Twitch Y subir resúmenes a YouTube Es otra posibilidad que surge Entonces Hasta que no empiece la nueva serie Y empiece a haber cositas No No sé qué voy a hacer ¿Y la serie nueva? Pues puede ser que no empiece la semana que viene Para ver Cuanto antes Qué es lo que pasa Pero claro Es que la semana que viene no Porque todavía no ha terminado de subirse a Multiverso Y Fútbol Manager Qué difícil Qué difícil Qué difícil Pues Que no sé No puedo darte respuesta No puedo darte respuesta No sé qué decirte Lo que sí sé que voy a hacer es Rotaciones Voy a hacer rotaciones para este partido Yo creo que va a venir Va a venir un bien Va a venir bien Dar descanso a algunos jugadores Rodrigo no ha estado demasiado fino Claesón tampoco sé Claesón tampoco sé el futuro que tiene Mira, mira, voy a sacar a Wabangituka Porque es que Claesón Claesón sí Pero Pero Tampoco Sí, pero No Vale, bueno He cambiado bastante el equipo Sobre todo la línea defensiva Vamos a ver qué tal nos va En este partido contra Girona Girona octavo clasificado En la lucha por Europa La serie jugando será 100% en Twitch No, la serie jugando será En directo en Twitch Con resúmenes en YouTube Resúmenes No directos íntegro Porque evidentemente Pues el partido dura ¿Cuánto dura un partido aquí en el FIFA? Entre 10-15 minutos A lo mejor los partidos se reducen A 2 minutos o 3 De las mejores jugadas Hay que ver qué hago Igual Igual Dejo Dejo un par de semanitas de descanso De las series En lo que empieza la serie nueva Y veo cómo Cómo funciona No lo sé No lo sé No lo sé Pero a ver Voy a comprobar un momento Las fechas Un poco Ojo Girona Las fechas Hoy estamos a 10 de mayo La semana que viene Vale, es que La semana que viene Acaba el multiverso Y acaba la serie de Football Manager Y ahí es cuando ya va a empezar a haber Menos contenido en el canal Que ese es el punto al que yo quiero llegar De hecho Claro, es que de hecho Esta semana Hoy habéis tenido Claro, claro El que haya visto Bueno, el que viese el directo pasado El que estuviese en directo La semana pasada aquí Con el Madrid Va al día Y el que esté siguiendo lo de YouTube Y haya visto ya El estreno de hoy También va al día Ahora mismo Hemos llegado al punto En el que este contenido Que subiré El miércoles Es ir al día Ya con el modo carrera de Madrid Este directo lo estamos haciendo hoy lunes El miércoles Lo tendréis en YouTube Y cuando llegue ese momento Cuando esto ya esté público en YouTube Será el momento En el que YouTube Y Twitch Estén a la par Respecto al modo carrera en Madrid Veamos que la Superliga Tampoco La Superliga Spectral Por ejemplo Ahora mismo De lo que tengo grabado Es hasta el próximo lunes Así que tampoco es Ojo, ha sido penalti Sí, ha sido penalti Pensaba que había sido falta Con la nueva serie Solo espero reportar La imagen del dios Womangitu Un grande No vayamos a liarla No vayamos a liarla Que el otro día Ya con los penaltis El juego me la estuvo liando Porque el juego Al final es una inteligencia artificial Sabe de dónde voy a tirarlo yo El penalti Esto es así ¿Eh? Sabe de dónde voy a tirarlo yo El penalti Y el otro día Pues tenía ganas de Le apetecía al juego Hacerme perder el partido En penaltis Y perdí Y perdí Buena gol de Jala Nos ponemos por delante En este partido contra Girona Donde creo que Girona Estaba llegando Demasiado De hecho Dos tiros Una oportunidad para Girona Girona yo creo que Estaba llegando demasiado Se está anotando la defensa Se está anotando En esta defensa La inexperiencia Se está anotando Por fin YouTube No es viajar en el tiempo Bueno Por fin Por fin Hemos llegado al punto En el que no es Viajar en el tiempo Pues mira A partir de esta semana ya Va a haber días Que solo haya un vídeo Va a haber días esta semana Donde solo haya un vídeo ¿Por qué? Porque esto lo voy a subir el miércoles Pero para el viernes Siempre Siempre haciendo referencia Al modo carrera ¿Vale? Series Walkthrough Eso siempre Siempre voy a ir subiendo En principio Pero respecto a modo carrera El viernes Por ejemplo Solo habrá Football Manager No habrá Modo carrera en Madrid Porque No tengo ningún contenido Que subir De modo carrera en Madrid Esto es lo que supone Que Que la gente Quisiese Que yo subiese Los directos completos Y no por partes Si quieres el directo completo Pues puede darse Puede darse esta situación Que se va a dar ahora Que es que El modo carrera de Madrid Ya no va a ser Un vídeo cada dos días Sino que va a ser Pues un directo a la semana Es loco pensar Que cuando empezaste A subir los completos Llevabas como dos meses De diferencia Pues sí ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cómo pasa el tiempo También en este partido Contra Girona? Que me está empatando A uno ¿Esto va a cambiar? ¿Va a seguir así? Que Pregunto Pregunto Porque no me No me gusta No me gusta Esto Puede sacar a Tomiyasu Por Eric García Que no tiene ritmo competitivo Y me queda un cambio Me queda un cambio Que va a ser Clayson Arriba Por el Wabangituka He quitado a Kubo Tampoco Kubo No ha tenido al día Espérate que viene Girona ¿Pero qué hacemos? Pero si está por delante ¿Quién era? Era Pau Torres creo ¿Está por delante Pau Torres Y remata al jugador de Girona? Esto ¿Esto qué? ¿Esto qué es? Aquí vamos a hacer Un poquito de baitrampas Porque esto de Girona Haber hecho rotaciones Pero No me creo yo Este Girona No me creo yo Este Girona Que nos está ganando No creo A ver ¿Controlamos un malón bien? A ver 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 Va a tener El portero hoy en día A ver A ver A ver A ver Se la ha encontrado Se la ha encontrado Le ha dado en el hombro Otra Empatamos Empatamos a Girona Quedan 8 minutos A ver Si al equipo Le apetece marcar Otro gol O Nos vamos a comer Un empate Contra Girona Que haría Que el Atlético Nos recortase Dos puntos Factor emoción Factor emoción Empieza Chicos 9 puntos de ventaja Teníamos 9 puntos de ventaja Aparece Girona Un equipo que comienza Armando carrera En segunda división Como bien sabéis Y que por mucho Que esté octavo Pues es bastante Peor que nosotros Ojo Esta Ojo Esta que es buena Porque pita Porque pita Si hijo Después Me dejan jugadas En contra Después dejan jugadas En contra Fuera de tiempo Bien que dejan Después jugadas En contra Fuera de tiempo Bueno Gana el Atlético Empatamos nosotros Y el Atlético Me recortó dos puntos No estamos teniendo Hoy buenos resultados No Por cierto Lo Kemper Mira Hablaban antes Del cambio de posición Aquí está el cambio de posición De Lo Kemper Al que le vamos a empezar Subiendo el rendimiento Ofensivo Porque tiene Muy poca finalización Muy poco posicionamiento En el ataque Y yo quiero que sea un llegador Yo quiero que este jugador Sea un llegador Mira los atributos de pase 88 y 91 De pase largo Y pase corto Respectivamente Ojo eh Y después tiene buena potencia De tiro 80 de potencia De tiro Penalti 72 Que para lo que encontramos Muchas veces No está mal Que suba finalización Que suba finalización De posicionamiento En el ataque Que yo quiero que Que Lo Kemper Sea un buen llegador Como lo es P de Valverde Hoy Joaquín Ha hecho historia Con el Benis Es el jugador Con más partidos En su historia Un grande Joaquín Para el próximo FIFA Te vas a hacer Las dos mejores plantillas De juego Vas a seguir con 11 de gala Y factor 85 de media No lo sé No sé qué haré Pero no hay que pensar En el próximo FIFA Hay que pensar En la próxima serie Hay que pensar En la próxima serie En la serie De la Superliga En la serie De la Superliga La serie de la Superliga Que va a empezar Dentro de poco No sé cuánto Pero va a empezar Dentro de poco La serie de la Superliga Muy atentos Muy atentos chicos Que se viene Superliga Pero no Superliga Espectral Se viene Superliga de verdad Superliga de verdad La Superliga de Florentino Se viene la Superliga de Florentino Lo he anunciado aquí De esta manera Pero bueno Quiero preparar Quiero preparar algo Algo top Quiero que cuando empecemos Esa serie en directo Tengamos No sé si un pequeño trailer A lo mejor No sé si Haremos cositas Haremos cositas Haremos cositas Bueno chicos Hasta que llegue la Superliga Estamos con el Madrid Y con el Madrid Lo que tenemos es esto Tenemos este equipo Este once Que es el que nos funcionó En el último parón de selecciones Que es con Pau López En portería Unai Núñez Rodri Pau Torres En defensa Llorente Cucurella Como carrileros Fabián, Saúl, Ollazabal En el medio Arriba, Ferran y Ansu Fati Es el once Que mejor nos funcionó Después también Apariciones de Adama Traoré Como Cartierero En punta También Marco Asensio Eric García Podría aparecer como central Bueno Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos Con la selección española Y nos toca enfrentarnos A la selección de Austria Tenemos ahora mismo Seis partidos jugados ya Son seis partidos De diez Sumamos quince puntos Tenemos cinco de ventaja Así que De momento pinta bien De momento pinta Pinta bien Austria y Dinamarca Son las rivales en este parón Si ganásemos a Austria Dejaríamos ya a Austria Dieciocho puntos Dieciocho puntos Con Nueve en juego Dieciocho puntos no Ocho puntos, perdón No, dieciocho Ocho puntos Con nueve en juego Lo que prácticamente Sería clasificarnos Si ganamos este partido A Austria Prácticamente Nos clasificamos Austria Como bien recordaréis Es una selección Que históricamente No se nos ha dado bien Recordamos una goleada De Austria Que me he metido cuatro goles Hace Hace, no sé Hace dos temporadas Puede ser Dos temporadas o tres Se huele a Austria A Titán Esperemos que no Esperemos que no El 04 Supermítico Casi casi renuncia A la selección Si La verdad que si Casi renunciamos A la selección Era para renunciar A esa selección Es que defendía Muy mal Es que defendía Muy mal Es que no había Calidad defensiva En el equipo Y de hecho No creo que ahora Haya mucha más Calidad defensiva Pero bueno Como tenemos tres centrales Pues cambia un poco Este Saúl creo A ver Dorsales Si Saúl Saúl tocando En Sufati Vamos a ver En Sufati Con Ferran Ferran que recorta El disparo tapado Pero bien La intención era buena En Sufati Ferran Son dos jugadores Que tienen que ser Diferenciales arriba Y lo estaban siendo Mal defendido Ahí por parte De Llorente Que en vez de salir La banda Se ha metido Para adentro Ha dejado Toda la banda Libre No va a llegar Cucurella Se va a lo en largo No entiendo Se va a lo en largo Uy cuidado Uy cuidado Bien tapado el tiro Va a llegar Pau López Si Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Que se está haciendo Pau López Que haces Deja de pegar pelotazos Y va a hacer el gilipollas Por favor Arranca Pau Arranca Que arranque Y Pau unos metros Deja de pegar esos pelotazos Y Pau López Que no regale Que deje de pegar pelotazos Hostia Que haces tío Seis tontos Seis tontos Deja de pegar pelotazos Hostia Recuperación ahí Ansu Fati Jugando con Ferran Atrás para Saúl Ahora es Fabián Fabián se tiene que girar Deja para Saúl Ollarzabal El pase para Ansu Fati No va a llegar Recupera Austria Creo que no se ha terminado Bien esa jugada Ansu Fati y Ferran Ahí podrían haber Terminado la jugada De ellos dos Pero bueno Viene Fabián Pero tío Que me dejan de pegar Esos pelotazos Vaya pérdidas Vaya pérdidas Más estúpidas Salva a Pau López Era fuera de juego Rodríguez la regala Porque no se queda Cedándole un balón Por arriba Y al zaval Viene Austria Viene Austria Viene Austria Estamos haciendo muchos gilipollas Recupera Pau Torres Bien recuperado Pierde Ferran arriba Pero pierde con mucha facilidad Ojo que viene Austria Bien tapado el tiro Sigue la jugada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Dentro del área Va a salir Rodri La corta Rodri Acaba recuperando otra vez Austria Por favor saquemos el balón limpio Bien ahí está Vamos ahora Vamos ahora Verdad no te duermas Con Rodri Bien ahora Fabián Con Ansu Fati Ah la llegada de Saúl Tío Tendría que haber dado Dado en profundidad ahí A Saúl Regular eh Regular Regular la primera parte Regular Mucho pase fallado eh Mucho pase fallado Haciendo el gilipollas Porque es que no se puede decir Otra cosa que no sea esa Es que Telita eh Bien Fabián Aventura para Llorente Demasiado largo tío Es que de verdad Es que vais a dar un pase bueno Pueden ser todos largos Perdido ahora otra vez de Fabián Tío No da una Fabián eh Fabián no das una eh Ojo que viene Austria Bien Paul López Bien Paul López Rápido Porque si no era medio gol Buen balón ahora El espacio de Cucurella Para Ollarzabal El centro para Ferran No va a llegar Ahí llega Marcos Rente Para recuperar Ferran ahora con Eh ¿Quién es el 5? No sé quién es el 5 Ferran ¿Qué bien es? Joder es Cucurella ¿Qué hace ahí? Balón de Austria Por banda izquierda Sale y recupera muy bien Una y Núñez Fabián Que arranca Fabián Dejando para Ollarzabal El balón es de Saúl Busca profundidad En Sufati En Sufati dentro De la guerra Recorte el disparo Rechace Y Ferran Muy atento Para marcar El primer gol Del partido Madre mía Lo que estamos sufriendo Contra Austria Con los pases fallados Y Y Y las cosas Y las cosas Las cosas De esta selección Madre mía Nada más Sal al campo Anda Sal al campo Sal al campo Y Me falta Un centrocampista En el banquillo ¿No? Sí No me vendría Nada mal Otro centrocampista Más en el banquillo Porque quiero quitar A Fabián Bueno a ver Puedo adelantar A Rodri Y sacar a Mario Hermoso Quiero quitar A Fabián Porque no No está acertado Para nada Y me queda Un cambio Cucurella O O Miquel Ollarzabal Voy a evitar A Marco Cucurella Y voy a sacar A Sergio Reilón Para dar energía A las bandas Principalmente Cambios para recuperar Energía ¿En serio No saben hacer los cambios? Se van a hacer Se van a hacer Voy a provocar Que se hagan Porque Pensaba que había parado Yo ahí a tiempo Y se ve que no Joder Oye Podéis salir del campo Salió del campo Volvemos a la simulación Veinte minutos Para el final Ahora sí Los cambios hechos Reilón Adamantraoré Y Mario Hermoso Vamos a ver con Mario Hermoso Si defendemos bien Espero que sí Confío en que sí Mal balón Ha ido en su fati Para Rodri Ha tirado a la puerta O salvo a Paulo López Salvo a Paulo López Le iba a dar para entrar Y le he dado sin querer A entrar Para cambiar la alineación Ojo Ojo Bien tapado ahí La saca a Paulo López La saca de aquella manera Recuperada a Austria Bien recuperada Ahora Unai Núñez Tío Vamos a sacar el balón limpio Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Un poquito de pausa Un poquito de pausa Un poquito de tranquilidad Austria está presionando muy arriba Austria está presionando muy arriba Audrey ven Vale Voy a sacar yo el balón Porque veo que les va a costar un poco Unai con Rodri Al 3-0 Unai Núñez Buscan más de Adama Adama controla hijo Adama Controla esa potencia Se ha salido del campo Mira que estaba lejos Cuidado ahí está Qué desastre de verdad Qué desastre tío Y todo por una pérdida de Adama Traoré Sin sentido Y con Mario Hermoso Que no Pues mira Pues no hemos defendido bien Con Mario Hermoso Pues mira ¿Sabes lo que te digo? Que me toca los huevos Que me marques gol en el 88 ¿Sabes? Es que me toca mucho los huevos Que me marques gol en el 88 Después de que Adama Traoré Regale el balón Porque es que ha regalado el balón Teníamos el balón nosotros en ataque Y de repente se De repente se le ha regalado el balón a Austria Nada tío Voy a empatar No, 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 no Tiempo Eh Va a ser fuera de juego Va a ser fuera de juego Tío Me ha hecho falta Si es que me ha hecho falta He dado el pase porque me ha hecho falta tío He dado el pase porque me ha hecho falta tío Y después Ferran ha estado lentísimo Para pasarla Empate contra Austria Que me marca gol en el 88 Uy ¡Oh! Me lo ha quitado Me lo ha quitado Sé que estábamos fuerísima de tiempo Pero Parecía que me lo dejaba Y no Y no No me lo ha dejado Pues empate contra Austria Pues empate contra Austria Quedan 9 puntos en juego Y tengo 5 de ventaja 5 de ventaja respecto a Austria Que es tercera 3 respecto a Rusia Que ha ganado Bueno Pues es lo que hay Yo espero que lo del mundial de clubes y la cantera sea verdad Porque lo del rollo cantera lo han enfocado como en el culo La verdad que la cantera este año es un desastre Pero a qué te refieres con que sea verdad ¿Qué pasa? Han anunciado algo Han filtrado información Yo hasta que no haya nada oficial no voy a comentar No voy a comentarlo Y para que haya algo oficial queda Estamos en mayo Hasta julio, agosto No se va a saber casi nada Bueno Ahora empiezan los juveniles que quieren marcharse Leonard, Dennis Mira si te quieres ir te vas Tío Tienes 50 de media Tienes buen potencial Pero tienes 50 de media Javi Torres ¿Quién es Javi Torres? Tú eres Javi Torres Javi Torres Te vas si quieres Joaquín Sepúlveda Ah no, no Joaquín Sepúlveda Sube el primer equipo Lo que pasa que Claro Con las pérdidas de potencial Y las mierdas de este año Pues igual te pierdes por el camino Pero Joaquín Sepúlveda Tiene potencial para destacar Y Maxen Ferran Tienes buen potencial Pero tienes una media de mierda Si te quieres ir te vas Y ahora de repente hemos subido A un tal Joaquín Sepúlveda Portero Potencial para destacar Pero Si no sale cedido Se va a estancar Como tantos y tantos y tantos jugadores Necesito sacar a este jugador Cedido Antes de que acabe la temporada Para que cuando empiece La siguiente Este ya cedido A ver si es posible A ver si es posible Lo intentaremos al menos Y ahora Volvamos a la selección Porque tenemos partido Contra la selección De Dinamarca Rusia Rusia ha jugado su partido Rusia ha empatado su partido Suma 14 puntos Nosotros seguiríamos siendo líderes Aún perdiendo Austria suma 11 ¿Contra quién se enfrenta Austria? Gales Se enfrenta Gales Está cargando Está cargando Porque me iba a meter a mirar Contra quién jugaba Pero Viendo los partidos jugados Solo puede ser Gales Contra Gales va a ganar seguro Contra Gales va a ganar seguro Y después ¿Qué más le queda a Austria? Le queda Rusia Ah, se enfrentan entre ellas Austria y Rusia Se enfrentan entre ellas Hubo muy importante ese duelo Y Austria se enfrenta también A Rumanía Y Rusia Por su lado Le queda Pues Austria Y le queda Dinamarca Ganando Dinamarca Sumaríamos 19 puntos 19 puntos 5 más que Rusia Y como mínimo 5 más que Austria Con 6 puntos en juego ¿Mañana es el Corc City? Sí, mañana Sí, mañana jugaremos La Superliga Spectral ¿Me falta? Yo no tengo ¿No tengo más centrocampistas? ¿Cómo puede ser esto, tío? Tengo que quitar a uno de los A uno de los laterales Los tengo que quitar, eh Es que incluso podría quitar Un lateral y un central Y llevarme a dos centrocampistas más Podría Y debería hacer eso, creo Mira, para el próximo parón Si me acuerdo Quito a Mario Hermoso Quito a Geray Álvarez O bueno Quito al menos Uno de los dos Quito a uno de los dos Y quito O a Pedro Porro O a Bellerín Que por edad Quizá quita a Bellerín Incluso Bueno, ahora Después de este partido Ya puedo cambiar la convocatoria Así que le vamos a echar un ojo Bueno, pues Dinamarca-España Dinamarca-España Vamos a por el partido Dinamarca tiene cositas, eh Tiene a Hoiber Tiene a Eriksen Eh Tiene a Andersen Como central Eh Bueno Bueno, tiene Tiene eso Tiene eso y Y poco más Pero tampoco Austria tenía mucho Y me ha empatado en el 88 No te puedes fiar de nadie No te puedes fiar De absolutamente Nadie Puede ir a Marca-España A ver que nos cuentan Ahí va ya el comienzo del partido 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 importante Porque Lo que decía antes Si sumamos una victoria Pues casi nos clasificamos A punto de marcar Dolber Para empezar Está muy bien eso, eh Está perfecto Vaya Por favor Que Dinamarca no sea La Brasil de los 70, eh Por favor Por favor Por favor Lo pido Aquí viene Cucurella Vamos a ver Línea de fondo Vamos a sacar de centro Gol de Mikel Oyarzabal Bien, tío Esto es lo que hay que hacer Es decir, es muy fácil Si es que somos mejores Buen centro de mar Cucurella Llegando a línea de fondo Cucurella haciendo Lo que tiene que hacer Lo que tiene que hacer Recorrer la banda Ataque en defensa Y Y cuando llegue arriba Pues No liarse No liarse Y poner buenos centros Y Marco Serente Me hace lo mismo A la derecha Buena recuperación De Pau Torres Qué bien sale Pau Torres, tío Yo creo que es el mejor central Que tenemos Teniendo en cuenta Que Rodri no es central Aunque esté jugando ahí Aquí viene Pau Torres Que avanza metro Seja para Saúl Este con Mikel Oyarzabal En la frontal Oyarzabal Buscaba en su fati Yo creo que Oyarzabal Tenía incluso Opción de Disparo ahí Para mí se equivoca Para mí se equivoca Oyarzabal ahí Viene Dinamarca Vienen los daneses Ojo ese balón Bien cortado Pau Pau No las reales Pau no las reales Que estoy viendo que Dinamarca Está presionando muy arriba Tío Es que aquí Aquí yo no entiendo Esto es un fallo del juego Tío No vienen a recibir No vienen a recibir Mis jugadores Pero que estáis haciendo Tío Quieres venir a recibir el balón Ya no son los centrales Digo los medios Los centrales están aquí Pero los medios No están Están todos Es que mirad De verdad Miradle que me han pitado abajo Son gilipollas o qué Están todos en línea Con la defensa rival ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Hay cuatro jugadores juntos ¿Qué hacéis? Estas son las cosas Que yo no entiendo De este juego De verdad Es que estas cosas Yo no las entiendo De este juego Esto es alguna Es que Creo que esto no es Ninguna instrucción Ni es nada Simplemente que los jugadores Son gilipollas Cuatro jugadores juntos Llorente Llorente está perdiendo Ahí el tiempo Llorente ¿Qué haces? Malón para Fabián No va a llegar a Ferran No sé qué hacía Llorente A ver Bueno No tenemos prisa No, pero Tampoco es cuestión De ponerse a perder tiempo De momento Mantremos el 0-1 Con ese gol de Miquel Oyarzabal Resultado Válido Resultado válido Si no la liamos Fabián Si no la liamos Fabián Ojo Le gana la espalda Marcos Llorente Llega muy bien Una y Nuñez al corte Sigue la jugada Sigue la jugada Pau Torres Que bien Pau Torres Cortando Se vuelve a llevar el rebote No se entera Rodri Pero si se entera Pau Torres Que vuelve a llegar Para evitar ese disparo Que podría haber acabado El gol Perfectamente Pau Torres Está increíble Está gran nivel Pau Torres Con la selección Ahí mordiendo Cucurella También Miquel Oyarzabal Y recuperamos el balón Bien hecho Bien hecho Bien hecho Bien Pau Bien Muy bien Pau Ahí Con criterio Viene Ferran Balón para Oyarzabal Y ahí vamos a tener Segundo gol Que bien Que bien Hemos hecho Esta jugada Desde atrás Con paciencia Con tranquilidad Encontrando los espacios Con un Pau Torres Imperial Que bien Pau Torres Que bien Pau Torres Muy bien Pues ahora llega El momento cambios Voy a meter A Cucurella Por dentro Como medio centro Voy a meter A Cucurella Por dentro Y voy a volver A sacar a Reguilón Voy a volver A sacar a Dama Traoré Y ahora si Creo que marco Asensio al campo Marco Asensio Venga Está entre Asensio Y Dani Olmo Voy a sacar a Asensio Que con la selección Es un jugador Que ha funcionado bien Casi siempre Pues a 25 minutos Del final Tendremos que ver El resultado De Austria Pero Si Austria No ha ganado Estaremos ya clasificados Ese centro A Cucurella No va a llegar ¡Ojo! Y el rechazo Ha caído Para Marco Asensio Y Asensio Que definiendo Pues es bueno Definiendo es bueno Lo vimos ayer Igual que le marcó A Bono Uy 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 Que se recupera ahí Bueno pues al final El partido Se ha quedado cómodo Se ha quedado muy cómodo Bien ahí Reguilón Sin perderla Jugando seguro Empieza Asensio Ahí la bola No me preocupa No me preocupa ya Demasiado Puede pasar Gol de Hoivier Parecía que llegaba Una Inuñez Con toda la ventaja Hoivier no es el jugador Más rápido del mundo Y además es que parecía Que una Inuñez Iba con ventaja Como ha conseguido Llegar antes Hoivier Tirar Y marcar Bueno Pues un error En defensa Que viendo esa selección Pues es incluso Esperado Ojo de esta Bien una Inuñez Bien una Inuñez Bien una Inuñez También ha tenido Buenas recuperaciones El gol de Hoivier No se que ha hecho exactamente Pero ha tenido Buenas Buenas intervenciones En estos partidos Austria ha ganado Su partido de Lales Así que todavía No estamos clasificados Pero casi 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 Lo tenemos prácticamente Hecho Muchas gracias Creo que la sesión Es justo lo que necesito Para sacar mi mejor fútbol Pues si Se vuelve Claro Te acabo de subir A primer equipo Pero no tienes sitio Mejor es que te vayas El Atlético Se ha puesto a 7 Porque el Atlético Va a ganar todos sus partidos Tenerlo eso clarísimo Y hoy en Champions En cuartos Me ha tocado a Liverpool Liverpool Real Madrid Napoli Borussia Dortmund Atlético de Madrid City Y Juventus Barça Napoli Borussia Dortmund Me parece eliminatoria De Europa League Y son cuartos de Champions El Dortmund Que se ha cargado a Chelsea Y en Nápoles En Nápoles A Paris Saint Germain Vale Bueno De lo que había En Liverpool Es de los mejores Sin dudas Sin ninguna duda Pero todavía Nos quedan Muchísimos partidos Hoy tampoco Hemos hecho tantos Hoy al final Son 6 partidos Los que llevamos Nos quedan Muchísimos todavía 5 Otros 5 10 13 13 Que se podría ampliar A 16 partidos más Ojo Ojo eh Ojo Bueno vamos a ver Este de la Almería Creo yo Y no sé si alguno más Este de la Almería Lo vamos a ver seguro Sobre todo Porque quiero que la semana Que viene sea el último episodio Y tendrá que ser más largo Bastante más largo Bueno venimos del parón Nos enfrentamos a la Almería Después estará el Leganés Y después el Leganés El Liverpool Que es el partido que nos importa Aunque tampoco me puedo descolgar en la liga Porque con el empate contra Girona El Atlético se pone a 7 Y 7 no es No es tanto Vamos a hacer cambios Vamos a sacar a Lokemper En lugar de Valverde Que descanse un poco Fede Ocurre ya también que descanse Pau Torres tampoco está bien físicamente Y el resto tampoco voy a cambiar mucho Porque Está el del Leganés Para hacer Para hacer más rotaciones Dale Lokemper Y con Lokemper Deberíamos ganar A la Almería Que por cierto Será nuestro rival En la final de la Copa Bueno A ver que tal chicos A ver que tal este partido Contra la Almería No sé si va a ser el último de hoy Posiblemente sí Probablemente sea el último de hoy Y esperemos que sea el último Con victoria Manteniendo como mínimo Esos 7 de ventaja Que tenemos con el Atlético Ojo En Lokemper Tiene muy buen pase Así que si recibe en esa zona Pues podrá filtrar Buenos balones al espacio Para los delanteros Si recibe en esa zona De 3 cuartos Ya no solo tenemos a Odegaard Sino que también Lokemper Pues tiene muy buen pase O si Valverde Tampoco creo que tenga mal pase Teniendo 93 y media Mucha posesión Para la Almería Tenemos que recuperar ya Hay que recuperar la bola ya Se está pasando aquí la Almería Y ahí estamos Recuperamos Y no sé que está haciendo la culpa ¿Qué haces? La tontería esta que hacen En la simulación muchas veces La tontería de la simulación De que todo el mundo está arriba Nadie baja a recibir A sacar el balón jugado Y pega el pelotazo a banda Odegaard recibe la frontal Y pierde Demasiado rápido La regala del balón a la Almería Será Saki de banda Lokemper Segundo para Mundi Lokemper con Mbappé Atrás Casemiro Casemiro con Haaland Recibe dentro de la área El disparo Lo saca Babacán A ver Córner que va a poner Odegaard Remate de Mbappé Y de nuevo Babacán Ojo Esa recuperación de Casemiro Odegaard jugando con Rodrigo Encuentra Casemiro libre Este con Haaland Dentro de la área El centro No llega lokemper No llega lokemper Ahí ha fallado Posicionamiento Nada que Lokemper Hay que estar más Más atento Hay que saber Dónde va a ir el balón Estar bien posicionado Ojo a la Almería Uff Ha tocado Varane Ahí lo justo Para evitar Que se lo llevase Pues Empate al descanso Me está pareciendo A mí Que el factor emoción Está apareciendo Peligrosamente Me está apareciendo A mí Juega Casemiro Con lokemper A ver Que hace el alemán Jugando con Casemiro Casemiro deja para Odegaard Este con Haaland A ver los noruegos Y el gol Que entra en propia De Fuchs Pues 0-1 Nos ponemos Este centro de Haaland Que iba para Odegaard Y que no ha llegado No ha llegado a Odegaard Lo ha marcado en propia Fuchs Pues muy bien Pues oye Pues ahora A no liarla en defensa A que no se cuele a la Almería Y con eso Lo tendremos hecho para ganar Viene Odegaard a la carrera Se tiene que frenar Deja para Haaland El pase de Haaland Para Rodrigo No se va fuerte Queda ahora solo Ok pero ahora Si encuentra Haaland El disparo Acaba en Saque de vuelta Bien lo que empeña Pegar al balón en Almería Balón para nosotros Juega Martino Diga la apertura Para Trent Trent en línea de fondo Deja para Rodrigo Este con Haaland Y Haaland de primeras Que saca el disparo Y que marca el 0 a 2 Con esto ya así Lo podemos relajar Y podemos pensar En que Llegaremos a Al siguiente episodio Con estos 7 puntos De ventaja Que teníamos Como mínimo Antes de empezar Voy a sacar A Baginga He sacado a Tomiyasu Y Wabangitukaga Que tenga Wabangitukaga Unos minutos por aquí Minutos que le voy a quitar A Mbappé Mbappé descansa Mbappé descansa Que puede que juegue Contra el Leganés Y evidentemente Contra el Liverpool Ojo Almería tío Buena posesión Almería Rival a tener en cuenta De cara A la final de copa Aguanta muy bien El balón tío Y No se como Tenemos en Estadísticas de posesión Pero Almería Ha tenido bastante balón 66 en posesión Poca broma Rodrigo con Casemiro Balón para Odegaard Este con Haaland Haaland va a sacar El centro No va a llegar No va a llegar el 17 Que es El 17 es Camavinga Pues ahora Odegaard Odegaard con Camavinga Balón para Tren Camavinga De nuevo con Odegaard Vamos a ver Odegaard Se gira Deja atrás a Camavinga Balón para Tren El equipo que está Terminando el partido ahí Entre esos 3 Han terminado el partido Rodrigo acaba perdiendo Ahora dentro del área Va a ser la última Almería No va a poder Contragolpear Y con este 0-2 Sumamos 3 puntos Mantremos esos 7 De ventaja Respecto al Atlético de Madrid Y dejamos el directo De hoy A ver 7 o más Pues 9 9 lo que quiere decir Que el Atlético Ha empatado Otro partido Ojalá en suma ya 29 goles 29 goles Suma Erling Braut Haaland Increíble Bueno chicos Dejamos el directo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana Superliga Espectral Cork City Final de la segunda temporada Veremos si acabamos En los playoffs Mitad de tabla Ya veremos Lo que hacemos Pero lo veremos Todos juntos Aquí Mañana Adiós 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 Adiós